El ex bailarín profesional Demet Özdemir comentó sobre el espectáculo de danza Dilber de Ingi Taneleri, Hazar Erguslu. Como saben, en Turquía se ha emitido una nueva serie de televisión. Dilber, la actriz principal de la serie de televisión Ingi Taneleri transmitida por Canal D, es bailarina de Club Nocturno. Se hizo famoso con su baile de mansión llamado Baile Dilber, del que se habló durante días en todo el país. Demet Özdemir también apoyó a su colega. Y pronunció palabras de alabanza. Podemos decir que todos comentaron sobre Dilber, lo vieron o no. Finalmente, el ex bailarín profesional Demet Özdemir comentó sobre Dilber. Al comentar sobre el espectáculo de danza Dilber de Ingi Taneleri, Hazar Erguslu, Özdemir dijo, Me encantan todos los entornos donde las mujeres bailan. Nuestra amiga actriz llamada Hazar se adapta muy bien al escenario. Dice, Özdemir, quien encontró muy hermoso el baile de Hazar Erguslu, también dijo que bailar le sienta bien a todas las mujeres.